Ok chicos, hoy tengo un problema, bueno, tengo bastantes problemas, pero uno en especial es que se me está acabando la comida, no tengo nada de comer, tenemos que buscar un animal que cazar para poder obtener comida porque no tengo absolutamente nada de comida, si voy a la ciudad tal vez logra, ah no, no es cierto, o sea en la ciudad tal vez consiga comida, eso si es cierto, pero puedo conseguir comida de forma más fácil yendo directamente a mi guarida secreta, entonces mejor vamos a la guarida secreta que estoy seguro que en mis cofres debo de tener algo de comer. De verdad estoy casi seguro, si no tengo nada de comer entonces estamos en un gran lío, pero créanme cuando les digo que confío en mi instinto y confío en que ahí tengo algo de comida, ¿dónde está la entrada a mi base secreta? La perdí, hola hola, creo que era de este lado, si creo que me fui muy a la derecha, efectivamente, allá está mi base secreta que increíble, salto 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 salto, genial, a ver ahora si, señora base secreta, que bueno que empecé a llegar justamente cuando se me bajó un musculo, lo de comida, porque ya necesito empunarme un filete, pero lo antes posible, dije empunarme, no, empinarme un filete, bueno, sigue haciéndome muy extraño esto, ¿a qué me refiero con esto? Los bloques que tienen como musgo están muy raros desde hace algunos días, ¿por qué están muy raros Maga? Bueno, para empezar aparecieron absolutamente de la nada, de la nada aparecieron estos bloques musgosos con moho y llenos de lama y hongos, Pero aparte de todo eso, cada que camino de repente hacen un ruido muy extraño, ahorita no lo están haciendo, pero hacen un ruido horri... ¿Qué es eso? ¿Hay sangre aquí adentro? ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Está justo Dora la exploradora al lado de mi base secreta! Por cierto, los que no conozcan mi base secreta, quiero que comenten, ¿dónde creen que está mi base secreta? Al comentario correcto, ¡le voy a dar un corazoncito! Y le voy a responder los mensajes, ¡claro que sí! Bueno, aún así, voy a entrar a mi base secreta porque mira, sé que hay un misterio, yo sé que el misterio es importante, que todos vienen para que descubramos qué es lo que pasó hoy, Que seguramente tiene que ver con Peppa Pig, ¡pero yo necesito comida! Y no tengo comida, ok, estamos en un grave problema chicos, nuestro problema acaba de aumentar a un 200%, estaba seguro que aquí dentro conseguiría comida ¿Dónde podré conseguir comida a estas horas? ¿Será que si rompo algunos de estos árboles pueda conseguir manzanas? Ok, no sé si... ¡Oh! ¿Será que pueda comer pájaro asado? ¡Oh! ¡Se me dio comida! ¡Se me dio comida! Pájaro crudo, ok, podemos tener... ¡Oh! ¡Cerditos! Estos no los había visto, ok, ¡Cerdito! Flechazo, genial, ok, vamos con la espada, que por cierto chicos, ahora tenemos una espada de nieve toda fea, una espada de hielo, no me gusta esta espada A ver, voy a acabar con el... no le puedo pegar al cerdito, no, o sea, aparte de que la espada está fea, ni siquiera puedo pegar con ella, no puedo ni siquiera tirar flechas, ¿qué es esto? A ver, ven para aquí, ahí está, genial, ¿por qué no tengo mi espada de fuego tan legendaria que me encanta? Bueno, porque hace unos videos, Ana, literalmente aquí tiró mi espada de fuego al agua Entonces mi espada de fuego se convirtió en una espada muy fea, yo pensé que tal vez se convirtió en una espada de obsidiana, pero no fue así Eh, Dora la exploradora, eres tú, ¿verdad? Sí, eres tú Ok, dame un segundo, ahorita atiendo tu misterio, mientras tengo que conseguir algo de comida, si hago un horno aquí, genial, ahí está Bueno, no lo hice, lo agarré, lo sé Pero con el horno puedo cocinar ya el cerdo que tengo Ah, mira, curiosamente, creo que este misterio se trata de Peppa Pig y tengo cerdo para cocinar Bueno, voy a dejar el cerdo cocinando mientras atendemos a Dora la exploradora Ahora sí, Dora, ¿qué te atormenta tus necesidades? Bueno, ya no me vas a contar nada, estás en mejor vida Dios te bendiga, hija mía, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chica! ¿Qué es esto? No puedes perder, me espanté ¿Qué carajo es esto? ¡What the fuck! ¡Es un aldeano morado! ¡Miren! Es un aldeano, pero como hecho de... ¿De qué mineral es morado? ¡Oh, justo! ¡La obsidiana llorosa! ¡La obsidiana llorosa es morada! ¡Genial! Es un aldeano de obsidiana llorosa Bueno, no creo que sea de obsidiana llorosa porque no lloraba el aldeano La obsidiana llorosa llora, este no llora Pero era morado Y aparte la obsidiana llorosa es muy, muy resistente Este aldeano no lo era para nada Ok, ahora sí, Dora la exploradora, mucho gusto ¿Qué pasó aquí? Hay bastantes manchas de sangre al lado de mi base secreta Apareció un aldeano morado desde aquí Vamos por partes ¡Oh! ¡Hay un cartel! Este no lo había visto Esto es por tu culpa, dice el cartel ¿Cómo que por mi culpa? ¡Yo no la maté! ¿De qué estás hablando? ¿Es por mi culpa por no darme cuenta antes o qué? A ver, yo resuelvo misterios Yo soy un detective, no un policía Un policía detiene el crimen justo cuando está a punto de suceder O cuando va a suceder, antes de que suceda Pero yo soy un detective ¿Yo cómo iba a saber que esto iba a pasar? Esta no es mi culpa, para nada Aún así, miren, tenemos ya comida Esto me fascina Cinco filetes Y tenemos también un poquito de ave cocinada Bueno, me voy a llevar el horno Por si encontramos más animales en el transcurso del trayecto de nuestro misterio Podamos averiguar ¿Qué es lo que pasa sin que me muera de hambre? Ok, bueno ¿Hay un cartel que dice que esto es mi culpa? ¿Dónde era la exploradora y a la derecha salió un aldeano morado? Justamente, oh oh Definitivamente esto tiene que ver con Peppa Pig, chicos ¿Por qué, Maga? Bueno, ¿se dan cuenta de cómo hay obsidiana llorosa y hay bloque de concreto amarillo? Esto es justo el material del que está construido la casa de Peppa Pig Literalmente, la casa de Peppa Pig es obsidiana llorosa y bloque de concreto amarillo Bueno, no la de la Peppa Pig original De Peppa Pig malvada La Peppa Pig malvada tiene una casa justo de este material Tal vez ella mandó hacia aquí a ese aldeano extraño a que me hiciera algo ¡No! ¡El aldeano era el asesino! ¡Oh! ¡Ahora todo tiene sentido! Soy una increíble detective ¡El aldeano fue quien mató a Dora! ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué tonto soy! ¡Cómo no me di cuenta antes! Ok, bueno Eh, pues Dora ya pasó a mejor vida Pero si Peppa Pig tiene que ver en esto, tenemos que ir a resolverlo Aquí habrá algo más ¡Oh my god! ¡Hay otro aldeano de San! ¡Oh! ¡Desapareció! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¿Le di un golpe y se teletransportó? ¡Oh my god! ¿Dónde? ¿Qué? 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 ¡Me está golpeando algo invisible! ¡Corre, Maga! ¡Corre, corre! Vámonos de aquí Un poquito de comida Genial Ahí estamos Ok, chicos Tenemos que ir a la casa de Peppa Pig ¿Cuál es el problema? El problema es que está bastante lejos Y al estar tan lejos Requeriría horas y horas para que yo llegara Sobre todo también requeriría comida Comida que claramente no tenemos Porque, jeje, bueno Nos quedan cuatro filetes Tengo tal vez para media aventura Tal vez a media aventura tenga que conseguir más comida Entonces, lamentablemente Tendré que acercarme a la ciudad Ciudad que claramente no me tiene tanto aprecio Bueno, no lo sé si tenga tanto aprecio por mí o no ¿Por qué tengo que acercarme a la ciudad, chicos? Porque aquí hay una piedra que nos teletransporta A donde queramos Efectivamente A donde queramos Así que vamos a ir hacia la piedra que nos teletransporta A donde queramos Que es una piedra del Nether Y miren Hay una zona en este mundo de Minecraft Que se llama Toontown ¿Qué es esto, maga? Te estarás preguntando Bueno, en español Toontown Es como el pueblo de las caricaturas Para los que no sepan inglés Ya ven Siempre vean mis videos, chicos De verdad, véanlos Conmigo aprenden de misterios De matemáticas De Dios De inglés Aprenden absolutamente de todo Inclusiva como cocinar un cerdito Para no morirte de hambre Ñam, 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 Ñam Ahí estamos Genial Esta zona es la llamada Toontown Por alguna razón Esta zona solo tiene la casa de Peppa Pig Que está ahí al fondo Vamos a ir a visitarla claramente Yo haciéndome daño Como si tuviera infinita comida No sé qué me pasa Estoy tontísimo Bueno, en la casa de Peppa Pig No es la casa de la Peppa Pig malvada Que estamos buscando Pero es algo donde podemos empezar Podemos empezar el misterio Para empezar robándole algo de zanahoria Oigan, discúlpenme Yo estoy muriendo de hambre en este video No me han pagado Yo estoy muerto de hambre Necesito comida Genial Bueno, ahora sí Casa de Peppa Pig Bastante fiel a la caricatura Amarilla De dos pisos Ventanales Muy bonita De hecho Me agrada bastante Y dentro de esta casa ¿Qué encontramos, Maga? Bueno No lo sé Viene precisamente para eso A investigar Ok Aquí hay un pasadizo secreto Que descubrimos ya hace bastantes misterios anteriormente En la cocina no hay nada Pues no No hay nada aquí Tal vez Detrás de este cuarto secreto Que ya entré En el cofre Tampoco El cofre también está vacío Una pregunta rápida ¿Saben si las zanahorias Se pueden cocinar en Minecraft? Si se pueden cocinar en Minecraft Díganmelo en los comentarios Y yo responderé al comentario con más likes Y les diré Oh, si se pudo o no se pudo Pero tienen que dejar su like en este video Esto es otra cosa que quería hablar con ustedes La mayoría de los que ven los videos Se quedan a verlos Los ven Comentan Pero no dejan su like ¿Por qué no dejan su like? Dejen su like Y les prometo que si en este video Llegamos a 5000 likes Escúchenlo bien No es difícil Porque solemos tener Más de 50 mil visitas por video 5000 likes es menos del 10% Todos dejen su like Y voy a saludar a absolutamente Todos los que dejen su like Y comenten aquí abajo En el próximo video Así que deja tu like Y comenta Maga, ya deja mi like Yo me voy a dar cuenta Porque luego hay más comentarios Que likes Y eso no tiene sentido Entonces no los saludaré Si eso pasa Dejen su like todos Para saludarlos En el próximo video Ahora si Continuamos Vamos a hacer el experimento De si puedo cocinar Las zanahorias No, no se pueden cocinar Las zanahorias Claramente Si tuviera oro Podría ser zanahorias doradas Pero no tengo tampoco oro Mi armadura está completamente rota Tengo que realizar un video De exploración En donde descubramos Una nueva dungeon Que dungeon es cueva En español Para poder cambiar Mi armadura Para poder cambiar Todo Porque ya se me está acabando Esta es la casa de Peppa Pig Para los suscriptores Que sean nuevos En esta casa Bueno, hay cosas Hay cositas Hay cositas Pero ahorita no las hay Las hubo tal vez en su momento Al parecer la casa de Peppa Pig Definitivamente está vacía Yo pensé que tal vez Podríamos encontrar algo Miren, voy a subir Aquí arriba siempre hay cosas En este cofre No, en esta ocasión En esta ocasión no hay nada Tenemos un problema entonces Porque definitivamente Esto no lo hizo Peppa Pig Lo hizo la Peppa Pig malvada Ese personaje que nos cae Tan pero tan mal Y no vive muy lejos de aquí chicos Así es Tan solo cruzando el río ¿Se dan cuenta Cómo cambia por completo el bioma? ¿Se dan cuenta Cómo este bioma Ahora está lleno de tierra infértil? Y justo al entrar Se pone de color gris Miren, color gris Y hay cuerpos de aldeanos Aquí aldeanos perdieron la vida Este pobre junto a este Este tiene flechazos en la cabeza Junto al resto Este no Pero bueno Ya me entienden, ¿no? Esta es una zona fea Ok ¿Cuál es el problema? Que por aquí Si sigo por esta zona Llegaría a la casa De Peppa Pig ¿Qué? Ahí se va al fondo ¿La ve? ¿La ve? Podría llegar Pero hay monstruos Que defienden la casa Y los monstruos Que defienden esa casa Son mucho más débiles Si intento entrar Por esta zona del bioma ¿Por qué, Maga? Bueno ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es eso que tienen en la cabeza? Ok Esto es mucho más fácil para mí Porque al ser un bioma Tan bonito Los Creepypastas No tienen tanto poder No sé si sabían eso, chicos Se los explico rápidamente Al menos En mi mundo de Minecraft Los Creepypastas En este caso Como Peppa Pig Se está a punto de romper Mi espada de hielo Yo extraño mi espada de fuego Ok Bueno Al menos los Creepypastas Como Peppa Pig O Twilight Del video pasado De My Little Pony Tienen un problema Y es que Bueno Una debilidad Que podemos aprovechar Y es que en el mundo normal En los biomas de Plains Y todo este tipo de cosas Como estos biomas bonitos Con el sol saliente Y el pasto verde Y precioso Aquí son mucho más débiles O sea Estos cuatro monstruitos Que son como una Peppa Pig Rara Con una calavera En la cabeza Me hubieran acabado ya Hace muchos Muchos minutos Si hubiera ido Por aquel lado O sea Definitivamente Son mucho más fuertes En los biomas Y se acerca una ¡Se acercan dos más! ¡Dios mío! ¡Son doscientos, Rubio! ¡Son doscientos! Ok Voy a Voy a comer un poco de zanahoria Genial Sí, un poco de zanahoria Nunca viene mal Perfecto ¡Fenomenal! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Ok Atrás Atrás, cerdas Atrás Sucias cerdas Ok Otra más murió ¿Cuántos quedan? ¡Quedan cuatro todavía! ¡No puede ser! ¡Me quedé sin flechas! ¡Ah! ¡Y ahí hay otra! ¡Dios mío! Ok Vamos a centrarnos Vamos a acabar con ellas Sí, ahí está Haciendo golpes Con la espada Críticos Ahí está Otra más Genial Ya ven Los golpes críticos Sí funcionan Es lo que les digo Vamos 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 Lo tengo No, no lo tengo Corazón y medio Vaga Un poquito de comida Ahí está Fenomenal Otra muerte Y una más Eh, tenemos un problema Me acaban de romper toda mi armadura No tengo armadura ahora Solamente tengo un casco de nederita Un pobre casco de nederita Esta aventura se vuelve cada vez más difícil Ok ¿Cómo voy a sortear a estas dos? Hmm Podría Ya sé lo que haré Así Así es Táctica de la escapadiña Esta táctica La aprendí de anapanes Cuando las cosas se ponen feas Lo mejor es escapar A mí no me gusta usarla tanto Pero Bueno Ahorita tal vez la consideré necesaria Porque si no Iban a acabar con mi vida No tengo comida Apenas si tengo armadura Tengo solamente unas cuantas zanahorias Y un filete Así que bueno Si las esquivo Puedo llegar a la casa de Peppa Pig malvada Una casa bastante Bastante Bonita La verdad me gusta Si no fuera porque es de Peppa Pig malvada Entonces ¿Qué hay aquí? Tenemos una casa de concreto amarilla Obsidena llorosa Que son justo los dos materiales Que si recuerdan bien Estaban justamente En la cueva de mi base secreta En donde Dora la exploradora Está muerta Pobrecita Voy a llamar al seguro Para que la levanten Pero sí Justamente ahí estaba Dora la exploradora Morida sin vida alguna Y ahí encontramos a los dos aldeanos morados Aldeanos morados Que bueno Vienen de la obsidena llorosa Creo yo Entonces No encontramos nada En la casa de Peppa Pig Pero seguramente dentro de esta casa Lo haremos Así que Toc 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 Soy maga Mucho gusto Muy bien ¿Se daban cuenta Como en la anterior casa Había aquí un marco gigante Ocultando como un misterio? Bueno aquí La verdad a Peppa Pig malvada Le da completamente igual Este es un portal A la dimensión de Peppa Pig Que vamos a entrar Claramente vamos a entrar chicos Voy a empezar buscando información Para empezar aquí en el primer piso No hay nada Dentro de aquí Se dan cuenta Como en la anterior casa Había un cofre Aquí no hay cofres Aquí solamente hay un portal Entonces Oh miren aquí hay un libro Genial Perfecto Vamos a leerlo Me siento en la cocina Y lo leemos Hola maga Te estuve esperando ¿Qué? ¿Cómo que me estuvo esperando? ¿Cómo que me estuvo esperando? ¿Qué es eso? No, no, no Yo no quiero Yo no quiero eso Pero es Peppa Pig malvada ¿No? Ah bueno Con ella ya Bueno He peleado tantas veces Que ya se podría esperar Que yo soy el único Que se atreva a venir a la casa De esa malvada De esa atrocidad De la humanidad Bueno de hecho La crearon los aldeanos Es una cosa muy loca Que les explicaré en otro video Ok Bueno Este es el cuarto De Peppa Pig malvada Lleno de sangre claramente Porque no podría ser así Si no con Peppa Pig malvada Eh Más sangre Cofres Ok Vamos a subir un poco Genial Ahora Aquí En este cofre Recuerden que en la anterior casa Les dije que siempre había algo Aquí seguramente lo hay Y efectivamente Es un libro El cual claramente Tenemos que leer Voy a romper Déjenme romper este bloque Para que nadie más pueda subir Al ático Si no trae bloques Ok Y vamos a leer Que dice el libro Justamente al lado del portal Porque voy a irme a ver A Peppa Pig malvada Oigan Otra cosa Si Aquí hay zanahorias Genial Le puedo robar zanahorias A Peppa Pig malvada Esto me fascina Tenemos 50 zanahorias No se las merece Es una cerdita malvada Yo sé que les robé Pero no se lo merecen Bueno Perdón Si se las merecen Ok Vamos a leer el libro Susi la elefanta Ok ¿Qué es esto? ¿No era Susi la oveja? La mejor amiga de Peppa Pig Qué extraño Qué extraño Ok Voy a sentarme para leer con calma Muy bien Vamos a leer Susi la elefanta Nadie conoce su paradero Nadie sabe que fue de ella Se dice que Susi la elefanta Es la hermana perdida De la oveja Claro de Susi la oveja Me está pidiendo que hagamos equipo Esto nunca había pasado antes Ningún Creepypasta me había pedido Que hiciéramos equipo Bueno aparte de Ana Panes Que Ana Es una Bueno Es una cosa rara Voy a quemar estos libros Para que no quede evidencia De que me pidió ayuda Quemamos este y este Genial Y vamos a ir a visitarla A su dimensión Yo sé dónde encontrarla Ella sabe que yo sé dónde encontrarla Y por eso me pidió que nos encontráramos Entramos Uy Dios mío Apenitas me salvé Voy a ser más grande Esta plataforma Que yo mismo creé Para no caerme Hacia el carajo Cuando entro a este portal Y Subimos Ahí está Esa casa La ven normal Pero Es esta La dimensión De PeppaPig.exe Así es chicos Entramos a la dimensión De un Creepypasta ¿Estoy loco? Si estoy loco Y recuerda lo que les dije antes Que los Creepypastas Si están en su propia dimensión O en una dimensión desértica Como la que vimos antes Son aún más fuertes Bueno Esto se cumple aquí Así que espero que PeppaPig.exe No me traicione Y efectivamente Vayamos a buscar A esta sucia elefanta Un personaje Del cual no se conocía Hasta el día de hoy Bueno Si se conocía Pero la desterraron Entonces llegó aquí Bueno Ya iremos hilando los hilos PeppaPig.exe Estás aquí Oh miren Aquí está Y está Skibidi Peppa también Dios mío Esto no me lo esperaba Skibidi Peppa y Peppa.exe Hola señoritas ¿Cómo están? Necesitamos toda la ayuda posible Por eso le pedí a Skibidi que viniera Claro me hace todo el sentido del mundo Sí necesitamos toda la ayuda Tienes toda la razón Necesitamos acabar con esa elefanta Pero tenemos un problema Skibidi y yo no podemos salir de esta dimensión ¿Cómo que no pueden salir de esta dimensión? Si yo entro y salgo como sea Sí pero es que tú tienes la llave dimensional ¿Lo recuerdas? Esa llave que me robaste hace unos cuantos meses Ah la llave dimensional es cierto Bueno para los que sean nuevos en el canal Les explico cómo funciona esto Al parecer en mis dimensiones Que son de Creepypastas como esta Ah por cierto miren aquí hay más zanahorias No me mires feo Skibidi No me mires feo No se las merecen Ustedes ni siquiera necesitan comer para empezar Son seres malvados de otras dimensiones No necesitan comida de Minecraft Eso es dame la espalda Muy bien Bueno chicos les comento Para poder entrar a una dimensión Solamente necesitas pasar por el portal Pero para poder salir Necesitas algo llamado llave dimensional Llave dimensional que le robé a pepapig.exe ¿Por qué se la robé? Porque estaba matando a muchos aldeanos Entonces al estar matando a tantos aldeanos Decidí robársela Así quedaba en buenas manos Y yo si puedo entrar y salir de estas dimensiones Pero ella no Entonces que sugieres Te regresaré tu espada de fuego Yo tengo una exactamente igual Y con ella acaba Susi La elefanta por favor Ay mi espada de fuego Tú si que sabes como negociar Está dentro verdad En el cofre de siempre Gracias Gracias Ay Skibidi y Peppa y Peppa Pig Saben negociar Muy bien Tenemos la espada de fuego Al fin Muchas gracias Muy bien Pero ¿Por qué estás tan interesada En que acabe con ella? Maga Esta chica es mucho más poderosa De lo que tú y yo somos juntos Tienes que acabar con ella Lo antes posible Ok Bueno Si tiene sentido Aparte de que mató a Dora la Exploradora Es cierto Y Dora la Exploradora es mucho más importante en mi universo Tendré que encontrar la forma de revivirla No sé cómo haremos eso Pero bueno Podemos entrar y salir Como les digo Gracias a mi llave dimensional Ahora vamos a visitar La dimensión prohibida Hace bastante tiempo No estaba por esta aldea La aldea de la dimensión prohibida ¿Qué recuerdos me trae? Ah Bueno Ese castillo chicos Oculta bastantes misterios Maga ¿Por qué no te gusta la dimensión prohibida? ¿Por qué en esa dimensión Los papás de Peppa Pig y Peppa Pig Mataron a muchos Cientos de aldeanos Es horrible Entonces Creo que ahí es donde se puede estar refugiando Susi la elefanta ¿Por qué? Porque no se está refugiando En la otra dimensión Y solamente hay dos dimensiones La dimensión de Peppa Pig Y la dimensión prohibida Y esta dimensión prohibida chicos Así es Está dentro de un castillo ¿Por dónde se entraba? Ya no me acuerdo dónde se entraba ¿Es por la derecha? Oh oh No es por la derecha Debe ser por el centro entonces Ah genial Sí Sí es por aquí Y aparte en este castillo Justo en esta prisión Aquí estuvieron Estuvo secuestrado George George cerdito Estuvo secuestrado aquí adentro Ok Este castillo Algún día lo quemaré De verdad Voy a llenarlo de dinamita Y lo voy a explotar Para acabar con la crisis De los creepypastas Aunque Antes de eso Claramente Voy a llevarme un poquito de heno Para hacerme unos panes Porque no tengo comida Llevo sufriendo por comida Todo el video Ahí está Seis panes Ok Podemos estar más tranquilos Respecto a la comida Ok Fenomenal Uff Está aquí la entrada chicos Esta es la hora de la verdad Acabaremos con el personaje maldito De Peppa Pig O nos acabará a nosotros Descúbranlo en el próximo ¡No es cierto! ¡Vamos a hacerlo ahora! ¡Genial! Por cierto chicos Antes de acabar con Susy Elefanta Quiero que todos comenten aquí El país desde que me ven Todos Comenten si son de México De Perú De Argentina De España De donde sean Todos son bienvenidos Siempre ténganlo en mente En mi canal Yo siempre los voy a querer Y también quiero hacerles una pequeña mención Acerca de las membresías del canal Porque si quieren un saludo Un saludo especializado Solamente únanse al canal Es una membresía que cuesta Dos dólares No cuesta mucho Y a todos los miembros Voy a saludar En los videos Cada que alguien se haga miembro Lo voy a ir saludando Una y otra vez Recuérdenlo chicos Aún así Vamos a acabar con Susy la Elefanta Aquí está ¡Ay! Cuidado Aquí me... ¡Oh my God! No voy a dejar Que una Elefanta Pueda conmigo Ya Esto es personal Definitivamente Esto es personal Tengo que acabar con ella Vamos No tengo flechas en mi arco Esto es un problema Venga Esquivando Esquivando Esquivamos 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 La esquivadinha Genial Vete Vete Uy 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 Dios mío Me dejó a media vida Con solo un golpe ¿Cómo es tan fuerte? ¿Cómo es tan fuerte? Peppa Pig Puntex Se tenía razón Esto es mucho más fuerte que ella Y que ella juntos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? No, no se fue Aquí está ¡Oh! Aquí sigue ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Oh! Medio corazón ¡Uf! Ok Corre maga Corre Medio corazón Medio corazón Vamos a comer un poquito Relajados A ver Estoy muy alterado Yo lo sé Estoy bastante alterado Vamos a ir a llevarlo con calma Podemos acabar con ella chicos Yo lo sé Confío en nosotros Por favor Todos en este momento Desde sus casas Levanten sus manos Para darme esa energía Como Goku con la Genkidama Ok No fue suficiente Chicos Yo creo que Vamos a necesitar otro video Para poder acabar con ella Y más ayuda Voy a pedirle ayuda a Ana Si les gusta la idea Coméntenlo en los comentarios Pero de momento Descubrimos un nuevo personaje Un personaje que no conocíamos De Peppa Pig Así que Dejen su like Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en la siguiente Bye bye